Surge a través de una meta que hace 3, 4 años que tengo, que consideraba que era algo que nos estaba faltando para dar continuidad a un tratamiento a alguna de las personas. Bueno, hoy lo estamos logrando, gracias a Dios, y es una herramienta más para el usuario y para las familias. Es un trabajo en conjunto, más allá de decir que es un programa puntual, es un trabajo en conjunto con operadores, psicólogas. Entonces pasa por una intervención de dos psicólogas, indudablemente, donde Silvia termina haciendo el tratamiento. De los usuarios que concurren aquí a la dirección de adicciones, ¿quiénes son puntualmente los que pueden acceder a este tratamiento? Eso se considera en un equipo, se evalúa, hay un montón de aspectos que tienen que evaluar para llegar al tratamiento. Considerábamos que esto era algo muy positivo para nosotros, porque había gente que quedaban en el camino, y no todas las familias pueden llegar a pagar un psicólogo para hacer una terapia con el usuario. Es un dispositivo terapéutico, profesional, realizado por técnicos, por profesionales especializados en adicciones, tiene una modalidad de trabajo individual y requiere justamente eso, el trabajo de la adicción a sustancias con población justamente que tiene esta adicción, no solamente el abordaje de la adicción, sino también el acompañamiento psicosocial del usuario, y también el apoyo a la familia, que nos parece también un área fundamental. Desde la dirección hay varios dispositivos que están funcionando ya hace mucho tiempo, están los grupos de autoayuda solo por hoy, y también se brinda atención psicológica desde el equipo técnico para lo que tiene que ver con la escucha, con el diagnóstico y con el acompañamiento a los usuarios y a las familias también. Pero este dispositivo es un dispositivo que requiere un compromiso mayor del usuario y un abordaje más en profundidad del problema de la adicción. Nos parecía fundamental implementar este tipo de servicios para que las personas que estén en un proceso ya no crítico, sino la persona que está en un proceso de recuperación, pueda abordar en forma más profunda su problema.